Amigos y amigas de Agárrese a quien pueda Más mayores y a los hombres les gustan más jóvenes Porque los hombres más grandes de edad son más atractivos, pienso yo No, pero las mujeres mayores de edad también son atractivas No, no Se le empiezan a notar las arrugas, se ve más grande de edad, ¿me entiendes? ¿A ti cómo te gustan las mujeres? ¿De tu edad, más mayores, más jóvenes? Ah, maduras ¿Maduras? Ah, claro ¿Hasta qué edad maduras? ¿60 añitos? No, no, tampoco así ¿A ti te gustan los hombres más mayores o más jóvenes? Mayores More experience ¿Do you like older women or younger women? Like younger women ¿You would never be with a 50-year-old? I would, does ¿She pays for everything? Oh, yeah Los hombres son más maduros ¿Con más edad, más maduros? Sí, claro ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 34, perfecto para ti Sí Nuestro camarógrafo tiene 34 justo Hola Me gusta enseñar anillos Yo veo a una mujer de 50 años, yo no digo, ay, qué linda, está bonita así, pero no está Se mantiene, no se mantiene Está bonita, se mantiene Un hombre de 50 puede estar hot, es decir, se lo como todo Sí, son atractivos, aunque estén viejos Hay hombres de 80 años con mujeres como tú Pero nunca ves a una mujer de 80 años con un hombre como yo, ¿entiendes? Pero un joven tiene más fuerza, más pasión No necesariamente ¿A vosotros os gustan los chicos más jóvenes o más mayores? ¿Más jóvenes o más...? Te ríes, joder ¿Por qué? ¿Te ha preguntado? No sé, pregunto así, una pregunta ¿Más jóvenes, no? ¿Tú no estarías con un viejito por dinero? Que te lo pague todo ¿A quién no le va a gustar? Bueno, pero hasta queda, ¿cuál es el límite? ¿80? ¿De pronto sí? ¿Por qué no? Bueno, yo tengo 80 años, me voy a tener uno guapo como usted Por ti sí, pero a lo mejor por mí no, ¿no? El hombre es como más superficial, ¿no crees? Un poquito He entrevistado a un montón de mujeres y a todas les gustan veteranos, así más mayores Sí ¿Ve cómo estás solo si hay un montón de mujeres jóvenes como locas? Esto yo lo tengo, tengo mujeres ¿Su novio, él me ha dicho? No, es mi novia, es mi novia ¿Su novia? No, es mi boyfriend ¿Cuántas novias tiene? Yo tengo al menos cuatro ¿Cuatro? Cuatro, con esta cinco Claro, con esta, así que esta es la de los domingos, ¿no? Yo tengo que fumar ahí, tengo que fumar ahí Uno, dos, tres Venga, compártanle el cigarro, hombre, como buena pareja Venga, a fumarla A fumarla tranquilamente Yo cero chances, ¿no? También si estás guapo Vale, para un ratito A ver, vamos a la historia de amor de ustedes, ¿no? Bueno, voy a empezar yo también porque la verdad que es interesante, ¿no? A pesar de mi edad, que tengo 74 años Oígame que usted come para empezar a comer yo también, que bien luce Bueno, mi amor, porque hay que ser feliz Hay que ser feliz Y ser positivo Muy positivo Mira, Edi, como hace así, como que él es el culpable Y como yo, la buena madre Y como he sido cantante tantos años y aprendí a convivir con las personas ¿Cómo lo conoció? Yo cantando, me fue a ver ¿Y usted lo pilló en el público? No, el que me pilló fue a mí, él Ajá Entonces, ¿él dio el primer paso? Fui yo ¿Y qué le dijiste? Nada, que cantaba bonito y que me gustaría que te ganara y que me encantara al oído Y Rosa María, ¿cuándo se te acercó ese muchacho así tan joven? Bueno, cuando se me acercó, tú sabes, yo dije, bueno, es un muchacho bueno Porque yo tengo mi... tú sabes, nosotros las mujeres mayores somos pícaras, no somos tontas Rosa, una preguntita, porque como usted se viste así tan bonita, usted tiene dinero, ¿verdad? No, si tú supieras, todo muchas cosas que, mira, me ha regalado, mira ¿Es de regalado? Ah, sí, 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 no, no, no Yo, 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 tengo mi forma de vivir porque sigo cantante, ¿no? Y hasta retiradita, pero sigo cantando de vez en cuando Eddie, Eddie, ¿qué te atrajo de María? ¿Qué te gustó? ¿La experiencia? La experiencia La estabilidad ¿Qué? Eso, eso, la experiencia y... Su cabello blanco Y la comida que cocino Lo tenía negro Ah, lo tenía Lo tenía negro el cabello Lo tenía negro Y María, ¿no te dio miedo, no te dio miedo que de repente ese jovencito se estaba llegando cerca de ti para aprovecharse por tu dinero porque recién llegado de Cuba? No ¿Qué tiene que haber eso? No, 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 yo digo no porque mucha gente se aprovecha Déjame decirle algo, mi amor Sí En la vida suceden las cosas porque ahí existe el destino Ajá En el amor no hay edad ni frontera Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Eddie Digo ¿Tú no tienes miedo que Rosa María, como le gustan los jovencitos, en algún momento te deje por otro más joven? No, ya somos, ya llevamos 15 años juntos Pero mira, mírale la cara a Rosa María, es así, yo si yo estuviera de la mano Oye, yo tengo una pregunta Yo no tengo, a ver, ya está preso Mira, Rosa María, Rosa María, siempre se habla mucho A veces uno habla mucho, y sobre todo las mujeres cuando comentamos que por lo general los hombres son mucho más inmaduros que nosotras Y siempre una mujer trata de buscar un hombre que sea más maduro ¿Por qué tú te buscaste unos jovencitos? Porque a pesar de que es jovencito, era maduro Y hay muchos viejos que son inmaduros Y como a mí me gusta el romance y ser romántica Y me gusta el hombre que sea... En la parte sexual es magnífico, vaya Ahí es donde quería llegar yo Porque usted se crió en otra época de sexo y usted en otra época ¿Cómo se mezclan esas dos épocas del sexo? Porque claro, en su época se utilizaban otro tipo de artilugios, de técnicas, ¿no? ¿Cómo han conseguido llegar ahí a un acuerdo sexual? Contesta tú, contesto yo Corre la, corre la La experiencia de ella y el sabor cubano Yo también soy cubana, mi amor Yo quisiera hablar ahora también con... Ya que la tenemos aquí Y yo pregunto, ¿estas parejas tan disparejas en edad? ¿Tiene que ver algo ahí de repente el complejo de dipo, de electra En donde el menor busca esa figura paterno, materna? Vamos a tener una edad cronológica, como bien la señora decía Tener 70 años y tener 30 o 25 o 15 en la cabeza Ah, no, yo conozco los asistentes Entonces no tiene nada que ver Uno puede elegir desde ahí Porque tiene una edad cronológica diferente Y se siente con una persona mayor o menor emocional bien O porque en la vida le tocó un rol Por ejemplo, si te tocó cuidar a tus hermanos Cuidar a tus padres porque estaban enfermos Vas a buscar por la vida a alguien que necesite que lo cuiden O si fuiste un niño mimado O una nena mimada Vas a buscar a alguien que te cuide Vas a agarrar a esa pareja de papá o de mamá Y eso no significa que van a ser menos felices o infelices Es de donde venimos, elegimos desde quién somos Yo les digo siempre a mis pacientes Hay 100 personas en un cuarto Vas a buscar tu historia Lo conocido No, pero a mí me gusta el ojo, la cara Really, con la luz apagada Vas a elegir ese Ese con el que vas a repetir tu historia Porque elegimos desde quién somos, desde adentro La sociedad nos juega un papel sumamente importante Porque por ejemplo, cuando ellos van a salir Están en un restaurante y le dicen a lo mejor a la señora ¿Qué quiere su hijo de comer? Eso le pasa también a la adulta, a los hombres Lo que pasa es que está más aceptada la diferencia de edad del hombre Las mujeres, como esta señora ejemplo Tenemos que pelear por esa misma libertad De poder elegir quien nos dé la gana Sin ser juzgadas porque somos mujeres Rosa, ¿le ha pasado eso? Bueno, yo les voy a explicar algo En mi caso ha sido diferente Porque yo soy una persona muy positiva Y sé lo que yo busco y lo que quiero Yo dije, bueno Probar no me cuesta nada Rosa, pero en un restaurante En un restaurante Vamos a... En un restaurante me respetan Claro Porque en mis canas quizás me traen respeto Pero cuando me ven que canto Y me pongo a bailar Y me pongo a besar ¿Qué canción le cantaste, Rosa? Cambio ¿Qué canción le cantaste? Cántale algo Ay, mi amor Hay muchas cosas que me gustan de ti Cántame un pedacito de esa A ver, Rosa A ver Nosotros no imaginamos cuáles son esas cosas, Rosa Pero te canta Y me gusta cantar el celos Celos Cántale Ah, pero a ver Perfecta Dice así Si no estás conmigo Nada importa Y el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Ay, tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Qué lindo Y el temor no me deja pues vivir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Rosa María, a su edad usted no puede tener hijos ¿Hubo algún momento que eso fue un problema entre ustedes dos? Hay personas jóvenes que no pueden tener hijos Verdad, eso también Pero ya no quiero adoptar si ya los hijos míos son los nietos míos Eso, pero los hijos de ella, Eddy, pues son parte de tu familia Tú eres el padre de ella y el abuelo además Todo Eres un abuelo precoz Pareces el hermano, pero eres el abuelo Muy buena tarde, Lorenzo ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? ¿Quién habla? ¿Cari? ¿Sí? ¿Cari? Dime Mira, yo tengo una señora Ajá 82 años Ave María ¿Y tú cuántos años tienes, Lorenzo? ¿Eh? ¿Tú cuántos años tienes, Lorenzo? Yo acabo con 34 Ok, 20 Y llevamos 40 años Más de 40 años juntos, hijo 42 años Y llevamos Muy bien, qué bonito Para que vean que el amor no tiene edad ¿Sabes? No tiene edad Y aquí está ella No se te escucha bien, Lorenzo Lo siento muchísimo Rosa María, Eli Que el amor siga triunfando entre ustedes Gracias Y que nadie nunca, pues, lo señale Que siempre el amor brille entre ustedes dos Y que sigan Además, nunca se sabe que alguien se va a morir primero ¡Eso! ¡Ay! ¿Tú tienes seguro? ¿Tienes seguro de vida? Yo no tengo seguro de vida No existe No existe Esta pregunta tenemos que hacerse Sí Doctora, quédese aquí por si acaso la necesitamos ¿Ustedes hacen el amor todos los días? ¡Muchas! Hasta luego de ese día Está bien, te veo Vamos un corte Tenemos mucho más Que no sé quién pueda ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Felicidades!